Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo, mestizo y cantor, que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano. Y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Y mi zongo corazón, late a tiempo de camión. Diario, feria y mostrador, bohemio y reo. Hecho a punta de pacón, hecho a trupe y bandoneón. Murgat, tango y milongón, Montevideo. Laila, 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 laila. Barrio querido, luna y tablón. Voy mal herido del corazón. Vive en tu patio mi ayer, siempre mi norte y tu sur. Y tu luciérnaga pobre ilumina mi cruz. Y en ese llanto final me abraza tu bendición. Sin mi careta de tiza me subo al camión. Barrio querido, luna y tablón. Marrio querido, luna y tablón. Voy mal herido del corazón. Barrio querido, luna y tablón. Vive en tu patio mi ayer, siempre mi norte y tu sur. Y tu luciérnaga pobre ilumina mi cruz. Y en ese llanto final me abraza tu bendición. Sin mi careta de tiza me subo al camión. Cuna, casa, tumba, carnaval. Cuna, casa, tumba.